Este día en Venga la Alegría, cumple tus deseos. Nos visita Jorge Clarividente con un ritual que puedes hacer en casa. Luce tu cuerpo. Tenemos una pasarela de hermosos trajes de baño en Ponte Bonita. ¿No descansas bien? No te preocupes. Tenemos posturas para que recuperes tus horas de sueño. Alerta con los niños en las vacaciones. Te enseñaremos primeros auxilios en caso de ahogamiento en una alberca. Tendremos burbujas gigantes en el foro. ¡No te pierdas de este gran espectáculo! En estos momentos, un adolescente está haciendo un reto que pone en peligro su vida. ¡Alerta! Aquí tenemos la información que necesitas para salvarle la vida. Por si fuera poco, ¡vamos a jugar la garra humana! ¡Esto ya comenzó! ¡No te muevas! ¡Estás en Venga la Alegría! ¡Bienvenido familia! Ya estamos ahí, en la orilla, arañando el fin de semana. Y lo vamos a lograr juntos porque esto ya comenzó y se llama... ¡Venga la Alegría! ¡No te muevas! ¡Ya apesta fin de semana! Quédense con nosotros, tenemos un gran programa. Y ya saben, tienen que poner en su mente, hoy va a ser un gran día. Va a estar espectacular. Aunque haya lluvia. Hay mucha lluvia ahorita. Ayer nos mojamos. Se cayó el cielo y el granizo también nos pegó en la camioneta. Dios mío. Háganos antes de la suerte. Bueno, y también conversa con nosotros, únase al hashtag, Mi Jueves en BLA. Mi Jueves en BLA, ¿qué van a hacer? Jueves, tú ya empezaste desde anoche. Acabó a las 3 de la mañana, señorita. Te encanta quemarme. De rato le seguimos, ¿eh? Nada más les aviso. Ah, bueno. Vamos de trabajo todos, exacto. ¿Cómo le hacen? No sé cómo le hacen. No, que no sea de trabajo, que sea de diversión. ¿Qué es eso? Hay que vivir. ¿Tú qué tienes que hacer, mi Capi? Yo tengo que ir a la zona de los espectáculos. Nos vamos. Muy bien. Con la mejor actitud le damos los buenos días. ¿Cómo está, compañía? ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Vamos a comenzar con la zona de espectáculos en un momento. Estefanny Salas habla sobre la polémica que está viviendo la familia de doña Silvia Pinal, así que no se mueva. Y también Melisa Galindo, quien denunció a Calimba por delito sexual agravado, abuso sexual agravado, pues ya tiene más detalles de esta demanda que ha presentado ante las autoridades y lo vamos a tener en un momento. Así que no se mueva de su lugar. Mientras eso ocurre, anoche, las 200 representaciones de la obra de teatro mentiras. Y al estilo de Venga la Alegría, ya lo sabe, todos los chismes, todas las noticias y todos los famosos que anoche estuvieron ahí. Arrancamos con Erick Rubin, que arranca un momento de duelo muy importante en su vida. Escuchan. La pues en escena, Mentiras, el musical, llegó a sus 200 representaciones en su nueva etapa. ¡Una, dos, tres! En esta ocasión, el poder masculino fue el encargado de develar la placa y Erick Rubin fue uno de ellos. Regresando ahorita de vacaciones es donde vamos a tomar el siguiente paso, en donde voy a salir de casa, como es la sugerencia. Yo creo que es también un momento en donde empiezas a vivir realmente ese duelo. Río Roma lamentó la situación de violencia que vivió el equipo de Jimena Zariñana en la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México. Siempre tratamos de evitar estar en lugares donde no tienes el control de las cosas. Sin embargo, tristemente, en nuestro país cada vez son más los lugares donde no sabes si estás seguro o no. Ojalá que sea la última vez que se repita eso. Al ser cuestionados, si ellos, como algunos famosos, están rechazando asistir al palenque de Texcoco, comentaron lo siguiente. Estamos en contra de cualquier acto de violencia y donde haya violencia no vamos a ir. Yair, quien participó en la versión anterior de Mentiras, el musical, dijo si está dispuesto a seguir los pasos de Poncho de Nigris al congelar embriones. ¿En algún momento has pensado en congelar quizás embriones, Yair? ¿Por qué no se está vendiendo en 18 millones de pesos y mágica? No lo había pensado, pero lo acabo de pensar. Entonces, ¿sí lo podrías hacer? ¿Le darías vida al mundo? No, mi amigo, yo tengo dos babies. Tengo, bueno, un baby y un chamaco ya grande. Pero yo creo que yo con eso estoy. El productor Alejandro Gau, quien respalda esta nueva versión del musical de los éxitos de los 80s, confirma que Kalimba será parte de Mentiras en breve, pese a la crisis mediática que vive por ser acusado aparentemente de abuso sexual. De lo que yo vi, Kalimba es un caballero. Kalimba trata en frente de todos nosotros, a toda la gente maravillosa, a las bailarinas, a los técnicos, saluda a todos los técnicos. Pero bueno, ya después uno no lo sigue a su casa, uno no lo sigue a todos lados. Kalimba tiene las puertas abiertas. Lo que está grueso es que cualquier gente te pueda estar acusando cada ratito. Violeta Isfel, después de la situación que vivió Belinda, compartió que ella suele atender a su público, esté donde esté. Me doy el tiempo de firmarles, me doy el tiempo de abrazarlos, me doy el tiempo de tener estas pequeñas convivencias. De hecho, en cada lugar que he visitado con la unilla a mi barrio, me doy el tiempo de una hora dedicarle al público para que vaya y le firme lo que quiera. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Pues ahí está, había trascendido que Kalimba no iba a participar en la apuesta en escena porque era uno de los trabajos que había perdido a raíz de las acusaciones de Melisa y aquí Alejandro Gou confirma que ese trabajo al menos no lo perdió, que él va a poder estar ahí. Desde que Kalimba subió el comunicado de lo que iba a hacer a sus redes sociales, de los primeros en comentarle que conocía el problema y que lo apoyaba, fue Alex Gou. Así es. Bueno, pero bueno, hace un momentito Flor dijo justamente que esta chica ya inició acciones legales, ahora vamos a ver qué va a pasar en un ratito, pero ya las cosas cambian de nivel, ¿eh? Así es. Ya el nivel, ya mira. Es un tema que está empezando y ya escaló, por supuesto. Exactamente. Ya escaló. No se quedan en una acusación de redes sociales de ninguna de las partes. Y les sugerimos a todas, a todas, principalmente mujeres, porque son las que desafortunadamente lo han llevado mal, siempre háganlo acompañados y lo declaren en redes sociales con un instrumento jurídico para que empiece el proceso. Natalia Alcocer no quiere llegar a un acuerdo por violencia intrafamiliar, por lo que se pospuso a la audiencia de este miércoles. O sea, las cosas color de hormiga, por favor, escúchenlo y véanlo. Natalia Alcocer llegó a la sala de oralidad número 30 con el objetivo de continuar con el juicio por las agresiones físicas y violentas que vivió por parte del padre de sus hijas, Juan José Chimal. El señor lleva violentándome, golpeando con videos, lo sigue haciendo hasta el día viernes. Su abogado dice que en los videos se ve claramente cómo él se está protegiendo de que yo lo estoy golpeando, no pagar 22 meses de pensión. Y yo porque no presenté a la niña a una convivencia donde no se me notificó, donde se estaba notificando a una dirección que no es mi dirección, que ayer se armó este show. Después de estar una hora frente al hombre que señala como su agresor, salieron. Primero abandonó la sala el empresario. Ante la constancia de los medios de comunicación, el abogado Salvador González, quien respalda a Chimal, recalcó que su cliente no litigia en medios de comunicación. Por su parte, Alcocer lamentó que la audiencia se canceló debido a que no aceptó 31 mil pesos por los hechos violentos que Juan José cometió hacia ella. La reparación de una mujer violentada no se puede poner en una cifra económica, que es lo que el señor constantemente piensa y quiere hacer. La reparación del daño para una mujer violentada es que vuelva a tener su vida, que se sienta segura, que salga a las calles y no pase lo que pasó el día de ayer. Entonces, claramente, aquí no hay opción el hecho de una reparación económica, que lo entienda el señor y que lo entienda el sistema. Se nos tiene que cuidar a las mujeres y que podamos volver a salir a la calle y que nuestros agresores estén donde tienen que estar. Una mujer no tiene que estar en la cárcel porque cuida a sus hijos. Los agresores y los violentadores sí. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Cuevas. Aquí hay un círculo vicioso porque Natalia no llegó a un acuerdo económico y está en todo su derecho, entiendo su indignación. Evidentemente, lo que quisiera es que él tuviera una pena en cárcel, pero si el hombre tiene una pena en cárcel, tampoco se va a cerrar el círculo para que pueda pagar la manutención. No, lo ideal sería que él se aleje, pero esté presente. Una restricción, ¿no? Una orden de restricción. Que dé su mensualidad y que la deje vivir en paz porque ella tiene una nueva pareja y va a ser mamá de nuevo. Pero que esté presente también con las niñas. Entonces, no solo se aleje. Es muy difícil. No, pero de ella. Sí, sí, de ella. Lo que tienen que lograr es ponerse de acuerdo y es muy complicado cuando están lastimados. No, y si tiene violencia física en su cuerpo, entiendo que ella no quiera llegar a ningún tipo de arreglo. Pero bueno, estamos pendientes. Vamos ahora con el asunto de Melisa Galindo. Ayer le decíamos que mediante un comunicado y apoyado por una asociación, ella ya denunció a Calimba por abuso sexual agravado. Y dice, hay más víctimas. Vamos a escucharla. Melisa Galindo reacciona a la denuncia por supuesto daño moral que Calimba dijo interpondrá en su contra. Creo que es bastante violento querer seguir agrediendo a la persona de quien abusaste. Ya creo que es súper agresivo. Quiere seguirme silenciando. Ya no me toca a mí seguirlo callando. El delito por el que denuncié es abuso sexual agravado. Se lo entregué a las autoridades correspondientes. Los abogados de Calimba declararon que Melisa le deba a la disquera del cantante más de un millón trescientos mil pesos. Yo cuando me salí de ahí hace dos años ya no tenía ni una sola responsabilidad con ellos. En su momento ellos me dieron una lista de cosas en las que habían invertido. Yo les pedí facturas. Nunca me llegaron las facturas. Me violentaron también. pudieron mandar a una persona de la empresa a hostigarme en mi domicilio. Sobre los videos donde se le ve cariñosa con Calimba en fechas posteriores al suceso, Melisa no niega absolutamente nada. Sí, esos videos existen. Existen mensajes seguramente donde yo le demuestro mi agradecimiento. Claro que existen. Yo fui, y lo repito, yo fui la primera persona que minimizó y que justificó sus hechos. Y mira, no tendría nada de malo si me hubiera enamorado, pero de verdad no, es cero mi tipo. La cantante tiene mucho miedo y responsabiliza a Calimba de lo que le pudiera pasar. Si ya me violentaron persiguiéndome en mi departamento una vez, seguramente pueden volver a hacerlo. Saben todavía dónde vivo, pues que sepan que no hay alguien más que me quiera hacer daño. Y si lo tuviera enfrente, esto le diría. Que se tratara, que se construya, que desaprenda y que reaprenda. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Hay una cosa importante, que la persona sea una amistad, que haya abrazos, que haya eso. No lo digo por este caso, por cualquier otro. Si la persona amiga un día abusa de ti, pues esos videos no tienen que decir, ah, mira, como si se llevaban así, entonces el otro tenía derecho a violarla. No, no, señores. Eso no prueba nada, ¿no? Exactamente, porque están circulando videos como diciendo, es que claro, pues ella era su noviecita, amiga, no sé cuánto, y la gente está juzgando. Puede existir una violación en un matrimonio. En un matrimonio. En un matrimonio durmiendo juntos. Habiendo dicho lo anterior que, por supuesto, entonces no prueba nada exactamente lo que demuestra un lado. Claro. El otro lado también tiene que aportar pruebas. Claro. Porque también el decir, a mí me hicieron esto, tampoco prueba nada. Pero al ser público esto y al haber tanta misoginia en este país, por estos videos se le han ido encima a esta chica que está tratando de contar su verdad y de defenderse de algo. Eso es lo que no debemos hacer, confundir al cantante, al famoso, el cariño que le tenemos con una persona. No hacer equipos, exigir justicia. Pero es que al parecer existen 120 videos que no fueron dados a conocer todos, únicamente algunos en los medios, así que sea la autoridad quien los mire y observe si hay alguna contradicción en los hechos. Claro. En un momento, ¿qué famosa está desesperada por que se haga justicia en la demanda de custodia de su hijo? En un momento le vamos a presentar otra historia más de este tipo en el espectáculo. Pero antes, ¿se imaginan qué pueden hacer un par de padres jóvenes, famosos, exitosos, que tienen un bebé en casa cuando el bebé se duerme? Ay, reproducirse de nueva cuenta, buscar otro bebé en mi vida. O practicar, por lo menos. ¿Quieren saber qué hacen Camilo y Eva Luna? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Disfrutan. Camilo y Eva Luna confesaron cómo se sienten cuando por fin su pequeña índigo se duerme. De regreso, Alejandro Fernández volvió a casa tras una larga gira por Sudamérica y así lo recibió su fiel mascota. Histórico, Bad Bunny es el protagonista de la primera portada de la revista Time en español. De paseo, Geraldine Bazán compartió entrañables imágenes con sus hijas de paseo en un parque de diversiones. Sin cancelaciones, Grupo Firme anunció en redes sociales que su gira va viento en popa, aclarando y recalcando que no tienen complicaciones. Espectacular, Ninel Conde fascinó a sus fans con esas sensuales imágenes. De rumba, Juan Pazurita inició la celebración de su cumpleaños con tremendo pastelazo. ¡Listos! Mana llegó a Texas para continuar con su gira en Estados Unidos. Ahora sí, ya se armó la marchaca aquí. Y bueno, pues espérenos pronto en más lugares. Impredecible, Britney Spears narró que canceló una cena por lluvia y decidió quedarse en casa escuchando su música favorita. Y para terminar, Marjorie de Sousa incendió las redes sociales con sus espectaculares bikinis en la playa. Y hablando de quién lo diría, vamos a ver esta foto de Shakira. A ver, y caramba. Lo único que hizo es poner un pie de foto que dice Chiar Obscuro. ¿Qué opinan ustedes? Ya tiene más de dos millones de vistas. ¿Qué es? ¿Una nueva canción? ¿Un mensaje velado a Clara Chia? Yo amo como el nombre de Piqué y de Clara Chia han servido para hacer tantas frases y canciones. ¿Cómo es esta entonces? Chiar Obscuro. No, Chiar Obscuro. Shakira, eres genial, te amo. Te voy a decir una cosa. Al final del día también es un poco su trabajo. Y cada posteo, cada canción, cada cosa que haga, pues le genera millones y millones. Pero ella dijo que ya había cerrado el ciclo de Piqué y Clara Chia. Y esto sería reabrir ese ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tu contador te dice cada vez que dices Clara o Chia. No, y otra cosa. Las mujeres facturan. Y además, la vida continúa y Piqué sigue con Clara Chia y lleva a los hijos. Y la tal Clara Chia le hará gatadas. Seguramente es agresiva, pasiva con Shakira. Y Shakira, lo que amo es que yo creo que Clara Chia pensaba que Shakira se iba a quedar callada, iba a vivir su luto. Nunca pensó que despertó al artista. A ver, ojo, este mensaje viene después de que Clara Chia estuvo con los hijos de Piqué en el final de la quimpli. Es lo que digo. Puede ser. Es lo que digo, el día a día. Hay ya pasado algo en el estadio, ¿no? La realidad es que Clara Chia junto con Piqué, porque son los dos, terminaron con algo que al parecer Shakira amaba mucho que era su matrimonio. Cuando una mujer es tan pública y tiene tantas herramientas para estar publicando y diciendo, pues se metieron con una cosa. Olvidó a su hijo en una tienda, los regañó en el estadio y además llevó a Clara Chia. Está enojada. Sabes qué pasa, fueron años que estuvo de alguna manera sometida Shakira al marido, a la horrenda de la madre del marido y ahora Clara Chia entonces... Doña Monserrat, pobre señora. La doctora Bernabéu despertó, despertó Shakira y como el día a día continúa, Clara Chia sigue haciendo gatadas bien Shakira. Tú eres muy chiaroscuro. Yo soy Shakira Believer. Sí, aquí somos Shakira. Sí, sí, sí. Oigan, les platico otra vez pleito y más o menos por el mismo tenor. Liz Gallardo no quiere la custodia compartida de su hijo y denuncia irregularidad en el proceso contra el padre justamente de Tiajo. Vamos a verlo. Liz Gallardo expone presuntas irregularidades en el proceso que enfrenta con Enrique Alguibay por la guardia y custodia de su hijo Tiago. Yo estoy pidiendo la guardia y custodia de mi hijo desde hace cuatro años. No estoy de acuerdo con esta resolución. El padre de mi hijo tampoco está de acuerdo por la simple y sencilla razón que aceptar una resolución de esta naturaleza significa regresar los tres, cuatro años atrás al comienzo del juicio. Que necesito una protección por parte de alguien para que nunca más me vuelva a pasar lo de la violencia vicaria. Nada más yo soy nacional y no es extranjero. Quiero una protección de mi gobierno al que yo le pago impuestos. La actriz siente miedo, se siente desprotegida. Yo no soy una persona muy miedosa, pero francamente sí. Sí, desde que viví una serie de amenazas, espiamientos, acoso, muchas situaciones, ¿no? Se me empezaron a meter con mi círculo cercano de amistades, quisieron fracturar mi red de apoyo para que me quedara sola. Liz Gallardo se divorció de Enrique desde hace un par de años y se resiste a recordar los momentos de violencia que sufrió al lado de él. Se ha sufrido insultos, acosos, hostigamientos, un montón de situaciones desagradables para mí. O sea, hasta me tuve que cambiar de casa porque me tenía despiada por una vecina. O sea, cosas de verdad muy desagradables que no quisiera recordar. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. En su momento sufrió mucho cuando la separación y además vivió un caso claro de violencia intrafamiliar. Y entonces cuando los jueces no fallan a favor de lo que tú necesitas como familia, entiendo de su desesperación. Subió un comunicado muy largo a redes sociales explicando la situación y tratando de que los jueces la ayuden. Tú imagínate el nivel de desesperación de mi querida Liz Gallardo para publicar lo que publicó, ¿eh? Porque pone además sus datos clarísimos para que se den cuenta las autoridades como fallaron el proceso y está siendo afectada. Ahí está todo en el Instagram, ¿no, Ricardo? Le mando un abrazo apretado a mi querida Liz Gallardo y bueno, viene momento. Oye, antes, Poncho Benigris confirma que congeló dos embriones. ¿De qué se trata este asunto? Se lo preguntaron a Yair hace rato en una nota. Vamos a tener las declaraciones de Poncho para que nos explique por qué hizo eso. Sí, porque esta nota es de hace dos semanas y todo el mundo la ha comentado, claro. Momento interesante. Las peras y manzanas de Sergio Sepúlveda. 9.29, mucha atención porque esta información les interesa, bueno, nos interesa a todos. La Ciudad de México ha informado que están realizando un programa de renovación en la policía de tránsito. Y bueno, usted dirá, ¿y eso a mí qué? No, es que ahora solo habrá 400 policías, solo 400, que van a poder multar aquí en el centro del país. Si usted viene del interior de la República, pues también le interesa porque al final de cuentas podemos cometer cualquiera una infracción. Este programa comenzará a aplicarse por zonas hasta que en dos meses esté cubierta toda la capital. Sin embargo, por el momento se pondrá activo un cuerpo especial de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito que podrán aplicar infracciones a los conductores. Ojo, ningún otro tipo de oficiales podrán multarnos, nadie podrá multarte. ¿Cómo podemos identificarlos entonces? Bueno, pues se lo voy platicando. Van a usar vehículos y uniformes especiales para distinguirse. Además, una banda en el brazo que diga autorizado para infraccionar. Ahí lo tiene en la pantalla, déjenla por favor tantito. Ahí lo tiene ese tipo de gafete o de brazalete, como quiera llamar en el brazo, autorizado para infraccionar. También tendrá una cámara en la solapa y una identificación visible. Las multas no podrán pagarse en ese momento. Entonces, se harán por medio de una aplicación móvil que la van a enviar de forma digital para poder pagarla en línea. Otro punto importante es que los conductores podremos verificar si los oficiales están autorizados para infraccionar, además de lo que les estoy platicando. Y esto lo podremos hacer por medio de una app también que vamos a poder descargar al celular. Y la app se la voy a decir tal cual es Mi Policía. Así, tal cual. Mi Policía. Donde deberás colocar la placa del policía que te esté infraccionando y entonces aparecerá su información. Y entonces también sabremos si está capacitado para multar. La buena noticia es que hay descuentos en las multas. Si pagas dentro de los primeros 10 días, tendrás un descuento del 90%. Bueno, ahí yo no sé si está bien o mal, porque es como sacaste 5, pero si pagas ahorita te voy a subir a 6. Así lo veo yo, pero bueno, un descuento es un descuento 90% si pagas prácticamente los primeros días. 90%, 50% de 11 a 30 días, ahí está el gráfico, y de 30 días o más, nanay, ya no hay descuento. Ojo, estos descuentos no aplican para cámaras fotocívicas, cámaras de carriles confinados, cámaras de autobuses en carriles confinados, multas de áreas en parquímetros o también las sanciones ambientales. Entonces, mucho ojo, porque esta renovación de pronto podría pensarse que está bien, y lo digo de manera prudente, está bien, el tema es que podría alguien sacar raja, identifícalo con estas bandas y con la información que le acabo de dar, incluso con la cámara en la solapa. Es momento de tomarnos un respiro. Buen día, vamos a tomarnos un respiro. Por favor. Y hoy en particular va a ser para recuperar horas de sueño. Gracias. Ay, por favor. Lo que quiero decir es que... ¿Qué querés decir, Gerón? Gracias, sí, lo necesito. Se fijábamos. Tal que viene en vivo. Quiero decir que no hemos estado durmiendo muy bien. Pero es bien importante, estas posturas nos van a ayudar que reflexionemos este estilo de vida que estamos llevando, que nos está provocando. Entonces, vamos a provocarnos ahorita bienestar. Vamos a colocarnos en la silla, lo ideal es hacerlo en la pared, pero puede uno utilizar la silla, un refrigerador, a la pareja, etc. Vamos a colocarnos de lado, supongamos que esta es la pared, y lo que voy a hacer es primero ir hacia abajo, ¿ok? Me apoyo con las manos para bajar la cadera pegado a la silla, pegado al refri, pegado a la pared, ¿ok? Entonces, después me dejo ir hacia atrás y subo las piernas apoyándome, en este caso, por ejemplo, en el respaldo de la silla. Vamos a flexionarlas un poco porque eso ayuda a sobreestirar la espalda baja. Y vamos a colocar los brazos a los lados, con las palmas hacia arriba, y ahí vamos a cerrar los ojos. Como vamos a recuperar horas de sueño, vamos a ir a la respiración, que la respiración es fundamental. Miren, aquí voy a ayudar un poco a que flexiona más las piernas. Ahí. Ahí está. Entonces, estira un poco más la espalda baja. Aquí arribita, ahí. Inhalo por la nariz despacio y exhalo por la nariz despacio. Vamos a hacerlo en verdad a conciencia. Déjense ir. Cierren los ojos, relajen la espalda, suelten todo el tórax. En casa, observen mucho la respiración y que la exhalación sea pausada, tranquila. En estos momentos, podemos recuperarnos de muchas horas de cansancio acumulado. Si lo hacemos a conciencia, suelto el cuello, los hombros, los brazos, suelto el cráneo. No cargo ninguna parte de mi cabeza. Relajo los dientes, relajo la nariz, relajo profundamente los ojos. Y me regalo este momento de tranquilidad que lo está agradeciendo el corazón, mi sangre, mis huesos, todos mis músculos. Dejo que mis órganos entren en esa tranquilidad. Y todavía de ahí me dejo ir más profundo. Me permito más calma. Eso. Y sintiendo esa calma, así con calma, vamos a abrir lentamente los ojos. Respiro tranquilo y solo flexiono la pierna derecha acercando la rodilla al pecho. Me tomo de la rodilla o de la espinilla. Y siento como se estira un poco más la espalda. ¡Ay, qué rico! Inhalo y exhalo. Lentamente regreso ese pie o esa pierna donde estaba y traigo la otra. Inhalo. No tengo prisa. Al exhalar, cuando acerco la rodilla al pecho, estoy dando un masaje a los órganos abdominales. Eso está ayudando a la energía a moverse. Se abre el espacio donde está el riñón. Se estira la espalda baja. Inhalo y exhalo. Ahora, con calma, ahí dejo la izquierda, traigo la derecha hacia mí, las dos rodillas al pecho. Pongan mucha atención. Esto mismo lo vamos a hacer ahora a la inversa. Vamos a poner atención a las indicaciones. Giramos lentamente hacia el lado izquierdo y todo el cuerpo gira hacia el lado izquierdo como en posición fetal. Eso. Nos apoyamos con la mano derecha en el piso, nos incorporamos y regresamos al tapete. Vamos a colocarnos con los dedos gordos de los pies juntos, las rodillas separadas, las manos adelante y con calma la cadera hacia atrás mientras la frente baja al piso. Respiro. Ahora, coloco una mano con la palma hacia abajo, debajo de la frente, después la otra, reposo ahí la frente y me suelto igual que en la postura anterior. Observen, aquí se está estirando a profundidad la columna y estamos dando un masaje a todos los órganos internos del tórax. Inhalo profundo. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Uh-huh! Eso, y exhalo. Inhalo. Vean, en cada caso es diferente. No es necesario bajar la cadera, los talones, pero sí acercarla un poco más. Que se relaje el cuello y los hombros. Ahí estás bien, respiro la frente ahí. Eso, y solo reposar la frente en el piso es como sentar cabeza antes de regresar. Ahora, las manos a la altura de la cara sin prisa. Acá, las pongo de lado y me incorporo lentamente, apoyo los dedos de los pies, camino con las manos sobre las piernas, el pie izquierdo adelante y me incorporo despacio. No es que regreses con una gran energía, pero regresas ordenado. ¿Lo sientes? ¡Claro! Y a partir de eso es que tú decides en qué vas a gastarte tu energía. Insisto, es muy importante que reflexionemos qué estilo de vida llevamos. Si en este momento no podemos cambiar a un estilo de vida muy sano, démonos tiempos para darnos chispas de salud, tomando pausas, para ir fomentando el no estar acumulando cosas que son las que no nos dejan dormir bien. Totalmente. Señor Alejandro Maldonado, que tengan un gran día. Gracias. Namasté. Namasté. Soy Flor Rubio y defenderé mi título hasta el final. Son las 9.50 de la mañana y como papás siempre tenemos que supervisar qué están viendo nuestros hijos en redes sociales. Es muy importante. ¿Por qué lo decimos? Porque desde hace tiempo los retos virales han ido ganando adeptos y han subido de tono como usted no lo puede imaginar. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro abogado César Ortiz Catalán y Vanessa Nahul Serio, psicoanalista especializada en adolescentes. Bienvenidos. Gracias. Empecemos por este tema de la desaparición. ¿Puede haber consecuencias legales? Claro, tiene consecuencias legales porque se configura finalmente un delito. Hay un delito muy específico que se llama simulación de secuestro y además se pueden generar otros, como se puede generar la parte de extorsión y el uso de servicios de emergencia de una manera equivocada. Porque se levantan alerta, se hace actuar a la autoridad, se deja tal vez de atender lo realmente necesario por atender una simulación por un reto viral. Entonces sí hay consecuencias. Ojo, los menores no pueden llegar a ser privados de su libertad, pero los padres tienen que responder por las acciones de los menores porque están bajo su cuidado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Imagínense que están metiendo a sus papás a la cárcel tal vez por hacerse los chistositos. Vani, ¿qué motiva a un adolescente, porque mi mente no lo puede entender, a participar en este tipo de retos tan peligrosos? Mira, son varias motivaciones. En primer lugar, podríamos decir que son adolescentes que se quieren sentir poderosos, demostrar que no tienen miedo, que son mejores que otros, que son muy valientes, pero en cosas negativas, destructivas y autodestructivas. O sea, aquí ya estamos viendo una motivación desde el antivalor. Es decir, en su escala de valores interna, el antivalor es el que opera. O sea, la destrucción, el preocupar a otros, el causar dolor, el quizá infringirse la muerte o causársela a alguien más. Y no operan de acuerdo a valores, al cuidado, al amor, al cariño. Entonces tenemos que pensar que probablemente estos antivalores, ellos los vivieron pasivamente siendo niños. O sea, que se sintieron descuidados, que no se sintieron amados en casa y de alguna manera ellos le ponen este reto a sus padres. Y es como cobrarles la venganza por el descuido que vivieron ellos. Ahora ellos se lo causan. Es increíble porque, como bien decía, los papás pueden ser los que reciben las consecuencias legales de este reto, de desaparecer. Ahora, encima de vivir la angustia, el terror, porque vivimos en una sociedad donde realmente hay este tipo de crimen, pasa, tienen que pagar las consecuencias legales. No me explico cómo funciona eso, César. Sí, hay que recordar, la edad penal generalmente en la mayor parte de los estados son 18 años. A partir de los 18 años te conviertes en imputable, es decir, eres sujeto a la ley penal. Pero hay una ley específica para juzgar a los menores de edad, que es la ley para la justicia para los adolescentes, y establecen tres niveles. Para que te juzguen de si tienes de 12 a 14 años, de 14 a 16 años y de 16 a 18 años. Y las medidas son diferentes. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicológico es diferente y la manera de entender las cosas por parte de los menores es diferente. Ojo, esto no quiere decir que se excusen, nene, yo no entiendo qué es lo que está pasando, cuál es la consecuencia. La diferencia entre lo bueno y lo malo, todos la sabemos, y desde muy pequeños. Las consecuencias y el cómo ser juzgado para entender que lo que hicimos está completamente mal y es dañino para la sociedad, es la forma en la que esta ley establece estas situaciones. ¿Qué es lo que van a hacer directamente con los menores? A los menores no los puedes recluir, no los puedes meter a la cárcel, pero sí tienes que hacer que, como Estado, tengan ellos una consecuencia. Y eso es trabajo comunitario, acudir a terapia junto con los papás para establecer un tipo de comunicación y evitar que el problema de descomposición social, que es el resultado de esta parte, afecte a su núcleo familiar y puedan ellos salir adelante. Hay que recordar, hay algo muy importante, el interés superior del menor. Independientemente de que sean infractores, hay que buscar directamente su beneficio y su reinserción social. ¿Cómo es la personalidad de un niño, de un joven, que se une a estos retos peligrosos? Porque puede ser el nuestro, para ver esos focos rojos. Claro, hay que entender que este niño o adolescente que se hace el valiente, el que todo lo puede, el que puede más que los demás, en el fondo es un niño muy temeroso, que le tiene miedo a la vida, que no se siente querido, que en realidad está tratando de ocultar esa sensación de no haber sido cuidado en casa. De alguna manera, pudiéramos decir que son niños que cuando nacieron los papás no les hicieron sentir, tú eres el hijo que yo quería tener, mira, y que les hiciera sentir que estaban enamorados como padres, que les gustaba el hijo que tenían frente a ellos, que pensaban en ellos y que, bueno, se desvivían por ellos. Y entonces, de alguna manera, estos adolescentes se vuelven en ese sentido vengativos y les hacen sentir, ustedes no son los padres que yo hubiera querido tener, y les causan este dolor. Entonces, están regidos por esa sensación de miedo, pero que convierten en lo contrario y, de alguna manera, les están cobrando a sus papás esa sensación de no haber sido cuidados, de no haber sido queridos, de no haber sido... Este enamoramiento que se da entre padres e hijos, digamos, que falta en esos hogares. Entonces, enamorado entre... El enamoramiento, digo, toda proporción guardada entre madre, hijo y hijo. La importancia de decirles a tus hijos que los amas, que son tu vida entera, abrazarlos, que los aceptas como son. Y que personalizas. Tú, así como eres, me gusta, me gusta el hijo que tengo, que me tocó, ¿no? Ahora, yo hablo con mi hijo, ¿no? Tengo buena comunicación con él. Le digo, oye, estoy preocupado, estoy viendo estos retos virales, no me gusta, ay, papá, no soy tonto, yo no lo voy a hacer eso. ¿Me puedo quedar tranquilo? ¿O qué más hay que hacer? ¿Cómo podemos estar encima? Porque yo hablo con mi hijo y él me dice eso, y seguramente muchos en casa hablan con sus hijos y dicen, no, papá, yo no soy tonto, eso no lo voy a hacer. Pero, ¿qué más podemos hacer? Es importante eso, hablar con los hijos, hacerles conciencia, un espacio como este hoy, es muy importante que lo vean los papás, que lo comenten con los hijos. Sí te puedes quedar tranquilo, pero eso no quiere decir que ya te calles. No sé si me explico, hay que seguir hablando con los hijos acerca de las consecuencias, aconsejarlos. Mira, desde los aztecas, cuando se hablaba de las funciones de los padres, una de las grandes funciones de los padres, y que debe ser irrenunciable, es la de aconsejar a los hijos, siempre. Muchas veces los papás se inhiben porque dicen, ay, ni me pela, se voltea, no hace caso, pero tú tienes que tener la seguridad de que siempre que le des un consejo a tus hijos, y que se los des siempre, en todo momento, hasta en la edad adulta, ellos tarde o temprano, claro, con consistencia, y tarde o temprano te van a escuchar, y darles tiempo. A veces pensamos que con tiempo de calidad, subsana la falta de tiempo en cantidad, ¿no? Es importante estar con ellos en calidad y en cantidad también. Bien, convivir con ellos, César, los amigos, son terribles. Luego la bolita con la que te juntas te ayudan a entrarle a estas cosas, aunque tú no estés tan convencido o no se te haya ocurrido a ti. Y esta parte es muy importante porque... Son cómplices. Se convierten en cómplices. Entonces, el estar encubriendo una situación que lleva implícito un delito, te convierte en cómplice y te convierte además también, no solamente a ti, sino por el hecho de que también eres menor, convierte a tus papás en que van a... Sujetos a pagar las consecuencias también. A pagar los platos rotos que tú tienes. Y los amigos también pueden ser sancionados. Y los amigos también, claro. Y se convierten en copartícipes del delito. Y hay sanciones específicas, diferente medida, participen directamente o no. Pero si tenían conocimiento y no dijeron, está pasando esto, se convierten también en copartícipes. Y eso es algo muy importante. Qué bueno que menciona la parte de los amigos porque entre varios, generalmente en alguno o en algunos cabe la cordura. Y dicen, esto que estamos haciendo está mal. Entonces, vamos a decir que es lo que está pasando. Y eso es lo mejor. Lejos de hacerte eso impopular, eso te hace ser buen ser humano, buen ciudadano y buen amigo. Últimas conclusiones. ¿Cómo podemos trabajar juntos para tratar de evitar que se hagan ya este tipo de retos peligrosos? Yo creo que es muy importante, vuelvo al tema de pasar tiempo con los hijos, convivir con ellos y que a partir de esa convivencia, de hacer cosas que a los niños o a los hijos les gusten y que los papás aprendan a disfrutarlos con ellos, se les hace sentir importantes, pero además es un buen pretexto, es un buen motivo para hablar acerca de los peligros, hacer conciencia y que los padres puedan ejercer su autoridad y decirle, mira, yo prefiero que no pases tanto tiempo frente a los dispositivos, que me dejes que te acompañe cuando estés consultando las redes sociales. Una autoridad razonable, una autoridad desde el amor, en donde se pueda estar con ellos y hacerles ver por qué no se deben de seguir esos retos ni estar tan expuesto a esa información. Completamente, gracias Vane, gracias César por estos consejos y ya si nos están viendo chavos, papás, el mundo ya duele, ya duele mucho, hay que estar de parte de los que damos buenas noticias, de parte de la gente positiva, de parte de los buenos, por favor, porque ya las noticias malas y las tragedias llegan solas, no le entren a estos retos, no les va a dejar nada bueno, ni les va a dejar likes, ni se van a hacer famosos, por favor, continuamos con más. Vela, nosotros continuamos y este año la representación a la pasión de Cristo en Iztapalapa cumple 180 años y están listos para recibir a cientos y cientos de familias. Así es, querido Amado. Martín Farfán nos presenta al joven que será Cristo, quien además representa los cambios que está viviendo este evento. Los jóvenes están más presentes que antes. Vamos a ver al señor Farfán. El 2023 es muy especial para Iztapalapa. Cumple 180 años con la representación de la pasión de Cristo, pero también esta imagen del señor de la cuevita cumple 300 años de su aparición. Esta Semana Santa saldrá a las calles de los ocho barrios para celebrar este culto histórico. Y una parte muy importante de esta representación de Cristo es justo eso, el personaje principal. ¿Empiezas prácticamente el año con esa noticia? Nos hacen una prueba física para ver más o menos cuánto aguantas. Y el día domingo nos vuelven a citar en la Casa de los Ensayos, en donde nos realizan una serie de preguntas. Son preguntas sobre ti. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus valores? ¿En tu caso cuál es el reto? Tengo un objetivo y tengo una intención de poder dar un buen ejemplo a los jóvenes. Y esta representación, créeme que es de las más jóvenes que yo he visto. Todos tienen como esa emoción de la representación. Y igual dicen, sabes que yo quiero poner, yo quiero sí interpretarlo, pero también que quede algo de mí. Nunca me imaginé llegar a vestir al Cristo alguna vez y me tocó la oportunidad y estoy tratando de darle mi esencia al Cristo en todo momento. Yo lo que voy a ofrecer es un Cristo humilde. Quería presentar este año algo más real. Ese es uno de los que usa el principal Cristo. Sí, ese es el vestuario del Marte Santo. Es el vestuario con el que va a hacer la escena de la multiplicación de los panes. Ok. Y es el más rústico, por así decirlo. Es como mi propuesta más arriesgada. Estoy metiendo telas de tapicería, estoy metiendo literal telas muy corrientes, si quieren por así decirlo. Y también telas finas, linos. No he tenido ningún personaje, ningún niño, ninguna chava, ningún chavo que me haya dicho, no me gusta. ¿Qué te dijo el Cristo? Le encanta, o sea, literal, él está fascinado con sus vestuarios. ¿Qué has aprendido? Reconozco todo lo que hacen porque aquí no ganamos nada. Más que la satisfacción de decir, estuve ahí día y noche están metidos en esto, vestuarios, todo. Y la verdad es que es un trabajo muy fuerte. La representación de Cristo en Iztapalapa está creciendo, está evolucionando. Y son ellos, las nuevas generaciones, quienes nos están diciendo que necesitan crecer y seguir adelante. Felicidades por eso. Y sí, desde este maravilloso lugar, el Cerro de la Estrella, aquí en Iztapalapa. Regresemos al foro de Venga la Alegría. Familia, ya son las 10.26 de la mañana. Ya estamos en Ponte Bonita y como se lo comentamos, este día tenemos pasarela de bikinis para los papás de la casa, la señora, los niños. Y por supuesto, tenemos que darle la bienvenida a Viridiana Salmerón. La bienvenida, Salmerón, que estás acompañándonos en esta ocasión. Vienes desde Acapulco. Eres la encargada de la tienda de los bikinis, que están padrísimos, ¿no? Les van a encantar. Les traemos unos modelos para todas las señoras que nos están viendo en casa, para que no se bañen con el típico traje de baño. Traemos unos modelos con control abdominal que te van a encantar. Y para los niños también. Ay, que la familia completa se vista igual, es súper lindo. Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las chicas, ya con ese tipo de bodys, te hacen de una u otra forma que tu cuerpo se vea mucho más este tipo, ¿no? Así es, el traje que trae ella te llama mucho a darte curroso. Si ves, trae un faldón en la parte de abajo y también te ayuda a cubrir pancita para las que tenemos. Pancita, lógicamente, porque estos trajes tienen control de abdomen, pero no son los típicos trajes que te vas a sentir sofocada. La verdad, la tecnología que manejamos es de la mejor. Y como ves, la niña también. Ay, la amo, me encanta cómo se ve. Además, le estás dando un toque con esos solanes, el encaje, los colores. Estamos viendo que también tienes la opción de manga larga. Así es. A lo mejor no queremos que se bronceen demasiado o se quemen con el sol, ¿no? Sí, es lo que más piden los papás, que los niños se protejan. Eso tiene protección UV. Si se puede dar una vuelta para que vean cómo es por atrás los trajes. Claro. Sobre todo para que no te quemes nada en la piel. Y también para papá tenemos esta opción. Porque ya que te vas a ir de viaje y vas a tener bonitos recuerdos, pues que tengas la foto para toda la posteridad. Claro. Y en familia, qué mejor. Quedas muy bonito, pero además yo veo, por ejemplo, la camisa del chico y también funciona con unos jeans, algo mucho más casual. O sea, además de traje de baño, funciona como una prenda playera, ¿no? Así es. Estás en el hotel, te bajas a desayunar y te vas perfecto a la playa. Aquí también tenemos opción para las que prefieren más bikinis. Dos piezas para pronunciarse el abdomen, la pierna completita. Y estos corrugados que tienen al lado ayudan mucho a las personas que tienen poca cadera. Nos da más volumen. Si tú estás viendo, tiene un corte asimétrico también el top, que te ayuda a reducir, si eres de triángulo invertido, te ayuda a reducir también los hombros visualmente. También veo que tiene el ajuste en la parte del bikini, por si a veces compramos unos que dices que no me quedó y cómo regresar a la segunda pieza ya no se puede. Esa es una opción para que tú lo ajustes de acuerdo a tu cadera. Así es. Es importante, como mencionas tú, que, ok, todo lo que te guste, lo que te quieras poner, úsalo si te empodera, pero hay cosas que nos ayudan a sacar mejor provecho de nuestro cuerpo. Aquí estamos viendo otro, también con control de abdomen. Si ves, tiene un escote en mesh que ayuda a dar un toque de sensualidad, pero como es para mamás... Claro. O sea, se ve... Digo, que hay mamás muy sexys que tal vez se quieren arreglar, pero para la que es un poquito más cuidadosa tal vez con los escotes, esa es una gran opción. Pero además, me encantan los colores. Son colores que se ven súper lindos, pero que además, como bien te lo comenté, por ejemplo, en el caso de la chica, yo me puedo poner unos jeans, un chorcito y ya me voy a ir a comer. Así es. O sea, funciona para estar en la playa, en la alberca y también para irte al restaurante. Te lo puedes poner como un body. De hecho, si se puede dar la vuelta, este nos va a ayudar también para cubrir los gorditos de la espalda. Ah, dale. O sea, pensamos en todo. También la parte de atrás cubre más que un traje de baño que tal vez sea más escotado. Y también al papá, igual, el mismo estampado. Aparte, esos estampados están de súper moda. Además, se quiere que está la playera, como lo hizo nuestro modelo, pues Belcher también se ve súper lindo. Funciona increíble con las dos piezas o solo una. ¿Y qué me dices de la niña? Se ve hermosa. Me encantó el traje de baño. Se ve increíble. Este traje de baño a mí me encanta porque las que queremos estilizar brazos porque los tenemos ancho o no lo tenemos tonificado, ayuda perfecto para cubrir el brazo. Y también la parte de abajo, para las que tenemos pancita, ayuda a crear ese control de abdomen. Además, este procedido que tiene en la parte de enfrente también ayuda de una u otra forma a ocultar el viento. Si tenemos un poquito de pancita, bien lo comentaste, ayuda a simular un poco. Pero además también es este tipo de trajes de baño que podemos combinar con un pareo liso, con un pantalón playero, de estos frescos. Son telas que incluso funcionan para que se sequen mucho más rápido. Así es. Mira, este también tenemos aquí un traje de cintura alta que viene mucho para las personas que quieren cubrir. Si tú tienes mucha cadera, mucha pompa y quieres cubrir, este es el traje perfecto porque recuerda que entre más tela te ayuda a cubrir esas partes que tú no quieres. También los solanes de acá arriba nos ayudan a crear ese equilibrio para el cuerpo de triángulo invertido. Yo soy fan de todo lo que es a la cintura. Me encanta porque... Se te ve padrísimo. Sí, hace que tu cintura se vea mucho más pequeña y por supuesto te hace sentir mucho más segura, más cómoda, pero la que está segura ahorita es la niña que se siente hermosa con ese bikini. Es muy bonito porque es mucho más divertido. Los solanes también le dan personalidad al look. Así es, me encanta. Y este es un triquini que nos va a ayudar también a equilibrar todo ese cuerpo si eres reloj de arena. Si pueden mostrar el holán, que es un doble color que se ve padrísimo. Es el toque, ¿no?, de esta colección, el holacito. Exactamente. Es una moda que viene mucho de Colombia y nosotros lo estamos aquí también. Nos estamos inspirando en esa moda que está en los trajes colombianos, que son los número uno, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo en Acapulco. Todo lo hacemos nosotros, los estampados, siempre yándonos en las tendencias mundiales. Me encanta. Si le damos la vuelta, la modelo se puede girar para que vean la parte de atrás. Y el broche también. Tiene un broche muy lindo, pero que además se vuelve cómodo para ir al baño. Digo, cuando tienes traje de baño, que es completo, es un tema. Vas, corres al baño, regresas a la alberca. Este funciona súper bien. Son cómodos, son bonitos, frescos y ya perfecto para irnos de vacaciones, mi querida. Así es. Tenemos un descuento para todos ustedes con el código BL10. 10% de descuento en la compra de todos los trajes de baño. Viviana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí están las redes sociales de Viri para que la sigan, busquen su mejor opción y se vean siempre bonitas. Lo prometido es deuda a familia. Ya estamos en el ahorcado. Tenemos dos equipos ya listos. Por un lado están Ed Kuburu, junto con Ricardo Cazares y también con Patricio Borghetti. Pero tenemos un segundo equipo también integrado por Capi Pérez, Cristal Silva, Sergio Sepúlveda. ¡Vamos, equipo! Ahí lo tienes. Un número dos, que no por ser el dos quiere decir que sea el segundo. No, nunca. ¿Y qué tendría de malo? Arriba la mediocridad. Vamos, Capi Pérez. Vamos a comenzar. Usted en casa ya lo sabe. Tendrán que darle la vuelta al vaso. El primero en caer tendrá oportunidad de dar una letra para ver qué frase o qué dicho está oculto. Me encanta. Corre tiempo a partir de ahora. Esto empieza Capi Pérez. Tenemos oportunidad. La E. La E. Capi Pérez dice que está la letra E. Vamos a ver si es cierto. Eh, eh, eh. Ah, ajá, ajá. Digo, eh, eh, eh. Vamos a ver algo cercano a esa frase. Es muy claro, ¿eh? ¿Cuál? La que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. La que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esa respuesta es... Incorrecta. Puede ser. Incorrecta. No me aventuré. Incorrecta, pero fue muy buena, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bien buena. Guarden ese tuit. Fue muy buena. Corre tiempo a partir de ahora. Empieza, empieza el tiempo. Da vueltas. Pato Borghetti lleva más oportunidades. Espera, ahí ya lo tiene. Se detiene esto. Pato, A, A. Vamos por la A. Letra A, dice Patricio Borghetti. Vamos a descubrir. Ahí está. Ahí está. A. Se arrima, buena sombra lo cobija. ¿Qué dirá? A. A. Sí, ¿sabía? A. A. ¿Cómo? ¿Cómo es? Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ah, buena sombra lo... Arriba. Esa respuesta es... Incorrecta. ¿Por? Incorrecta. Guarden ese tuit. Guarden ese tuit. Vamos a la siguiente. ¿Están muy cerca? Vamos a la siguiente. Corre tiempo a partir de... Ahora. Ahí empieza Anet Kumuru. Tiene esto listo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. O. La letra O. Dice Anet Kumuru letra O. Sí aparece. Sí aparece. Ah. Una buena sombra lo cobija. Ahí está. Cobija. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. No. Esa respuesta es... Esa respuesta es... Sí. ¿Qué te hicieron? Sí. Incorrecta. Cobija. Incorrecta. Una vez más. Familia. Familia. Guarden ese tuit. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Corre tiempo a partir de... Ahora. Ahora. ¡Oh! Este apenas está... No, no. Capi Pérez tiene oportunidad. No, no, no. Vamos a perder. Eh, queremos ver la letra. Buena sombra. Letra. Buena sombra. L. La letra L. Buena sombra. Letra L. Ya lo tenemos. Al que a buen árbol se... Al que a buen... No, perdón. ¿Qué? Al que a buen... No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Pausa, pausa. No ha dicho. Buena... Al que a buen... Cobija. Árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Esa respuesta es... Sí. ¡Correcta! ¡Eh! Es un inicio. Uno, uno, uno. El equipo número dos se ha convertido ahora en el número uno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un espectáculo. Las torres. Vamos a continuar. Tenemos... Ya quedó bien ahorcadito. ¡Túmenlo! ¡Túmenlo! Se tarda en ponerlo. Ahí está. Lo tenemos. Mire, Pato. Mira. 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 Chiquito. ¡Qué feo! Lo pusieron triste. Triste, triste. Vamos a la siguiente frase o dicho. El tiempo corre a partir. Ahora. Empezamos, Pato. Llegó primero Perguet. Terminó. Terminó de colocar sus cosas. Repetición. Sergio Sepúlveda tiene un punto a favor. Vamos a ver el bar. Bar. ¿Cuál es el que se detiene? Primero yo también veo que el primero que se detiene es el de cristal. Pero el primero en voltearse es el de Pato. Pero, Mena. ¿Qué es el de Pato? Sí, ya está volteado el de Pato mucho antes. Pasa el de Pato. Ahí sigue tambaleando. Qué bueno que está ese recurso. Vamos a sacarnos el de Pato. Seguía tambaleando. El bar. La indicación es Pato. Pato. Ok, Pato. Dígame, ¿la letra? Ah, Z, D. Letra A. La letra A aparecerá ahí. Hay una letra A. ¡Ah! No va a ser. Hay que arriesgarse. ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube de rodillas? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabes eso? Pablo Neuda. Después está incorrecto. No. Vamos a lo que sigue. Ese es mi dicho de vida. ¿A quién es el turno ahora? Anet Pumuru. Colocamos el vaso. Corre tiempo. A partir. ¡Eh! Ahora. Empieza a dar vueltas. No hay nada para nadie. Ahí va. Ahí lo tiene. Pumuru. Ya terminó. Ya una C. Ya una C. Tiene que decir una T. Letra E. Dice Anet. Vamos a ver si aparece aquí la letra E. ¡Ajá! El que es perico donde quieras. ¡Bingo! El que es perico donde quieras. Bonito. Eso dice. El que es perico donde quieras, verde. Esta respuesta es. Donde quieras. ¡Correcto! ¡Punto! 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 ¡Ah, claro! Estamos empatados y así queda en este momento el ahorcado. Un punto a un punto es la indicación. Es la indicación. Lo siento mucho. Estamos viendo al ahorcado en este momento que también lleno de tristeza. Lleño de tristeza. Porque tiene las piernas en los brazos. Por eso está triste. ¡Ahí tenemos el ahorcado! Mi jueves en Venga la Alegría. Mi jueves en BLA. Es pura diversión, familia. ¡Queremos desembarte! Continuamos con más. ¡Mucho más! Aquí. Venga la BLA. Hiciste lo mejor posible en decretar todo y todo te salió y te está saliendo de la mejor manera. Felicidades, amigos de Leo. Leo, renuévate. Tu corazón está abierto para seguir creciendo como tú lo has deseado y todo viene para ti. Felicidades para todos los amigos de Virgo. Virgo, momentos de reflexionar, momentos de amor y paz es lo que tú te mereces. Para todos los amigos de Libra. Libra, has cambiado bastante. Has salido adelante. Siempre, siempre, siempre serás tú el que tú lo decretas. Felicidades para todos los amigos de Scorpion. Scorpion, llegó la felicidad, la paz, lo que tú estabas buscando en tu corazón. Felicidades. También le venga la alegría. Siempre tenemos que estar alerta cuando los niños están nadando para evitar un accidente en una alberca. En un chapoteadero, en un lugar cualquiera que haya agua. Para decirnos qué hacer y cómo evitar, los acompaña Felipe Hernández Jiménez. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es un tema muy importante porque, ¿sabías que en las vacaciones se incrementa hasta un 20% las incidencias de, le llamamos accidentes en los niños? Y cuando hay agua, llámese alberca, mar, una tina, es importante dos cosas, supervisión y prevención. Si no hay prevención, el riesgo se incrementa y no necesita el niño literalmente hundirse en una alberca profunda, en una cubeta con agua. Si el niño se embroca y no puede levantarse, recuerda que su cabecita es más grande y entonces el niño puede sufrir asfixia por inmersión. A ver, antes que nada, ¿cómo lo sacamos del agua cuando vemos que se está ahogando? Como puedas. O sea, si tienes al bebé que se te cayó a la alberca, se te cayó, pues el instinto de todos es sacarlo. Lo importante es sacarlo porque cuando un bebé o un niño cae al agua y entra una pequeña cantidad de agua al conducto aéreo, se presenta algo llamado espasmo. Se cierra la vía respiratoria, obviamente no entra agua a las vías respiratorias, pero no pueden respirar. Y con el pánico de estarse moviendo, van a quedar. Entonces, de un pie, de un brazo, de donde sea, pero sácalo. Lo ideal es que, obviamente, alguien que tenga la técnica lo va a levantar de esa manera. Pero imagínate a la mamá que ahorita se va de vacaciones y cuando se dan cuenta el niño ya cayó en la alberca o el niño está flotando. Primer paso, sácalo de la alberca. Colócalo en un área segura. Es importante siempre cargar con un botiquín de primeros auxilios. Y dentro del botiquín, la perilla de succión. Aquí tenemos dos simulaciones. Tenemos a un bebé y a un niño mayor. El niño tiene mucha secreción, tiene mucha agua. Al momento en que lo sacan, pónganlo de lado y al bebé lo podemos poner de lado. Y rápidamente, con la perilla de succión, sacamos el resto de agua. Aprieto la perilla, introduzco y succiono. No podría dar maniobras de reanimación si la vía respiratoria está llena de agua o de secreciones. Ya salió, lo regreso, evalúo. Y este bebé tiene pulso, pero no ventila. El ahogamiento, lo primero que va a ocasionar es un paro ventilatorio. Recuerda que el pulso es por el axila, no por el bracito. Exacto, en el brazo y en el niño, en el cuello. Ambos tienen pulso, pero no ventilan. Por lo tanto, requieren la técnica de ventilación. Para ello, ya pedimos que alguien llamara a la ambulancia e iniciamos la técnica. Para niños y bebés, la técnica de ventilación es una cada tres segundos. Lo van a hacer ellos y luego me ayudas con él. Ventilamos, pero observen, hay que sellar con la boca, en el caso del niño, tu boca con la boca del niño. En el caso del bebé, vas a sellar boca, boca, nariz. ¿De acuerdo? Al ventilar, lo que me indica que entra el aire, el movimiento del pecho. Es importante saberlo hacer, porque si soplan demasiado aire, el aire se va al estómago y van a hacer que la persona vomite. Tener calma, porque son momentos de mucha histeria, de mucho nervio. ¿Qué te da la calma? El conocimiento. Si no tienes conocimiento, lo más común es soplar, soplar, soplar y eso no va a ayudar. Ahora, en el bebé, vamos a hacerlo abarcando boca, boca, nariz. Ventilo. Y contaría, uno, dos, ventilo. Y ahí se ve cómo se levanta el pecho. Uno, dos, observas cómo se mueve. Ahora, si la persona que lo está haciendo no eleva la barbilla, fíjate lo que va a suceder. Ella, al tratar de ventilarlo, el pecho no se mueve. Entonces, es importante garantizar que entre el aire. Vamos a hacerlo aquí. Ya tienes a tu bebé, lo tienes en un área segura. No ventila, pero tiene pulso. Ventilamos, sella con tu boca y ventila. Y de reojo, observa el pecho. Vas a soplar y la DEA tu cara hacia el pecho del bebé. Y contarías, uno, dos, ventilo. Uno, dos, ventilo. Si el bebé dejara de tener pulso, tendríamos que combinar las maniobras de RCP y no debe de faltar el desfibrilador. El DEA es importante que en todas áreas donde haya albercas, debe de haber personal capacitado en RCP y tener un desfibrilador externo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para después de esto? No sucede nada. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Bueno, aquí lo importante, Sergio, es no salir corriendo con el bebé. Porque si el bebé no ventila, lo ideal es que des ventilación. Si el bebé no tiene pulso, lo ideal es que des RCP. Si tú cargas al niño y sales corriendo y no das ventilación y no das compresiones, el pronóstico es malo. Lo estás condenando, si no, a la muerte, el daño cerebral. Un ahogamiento tenemos máximo de tres a cuatro minutos porque es lo que aguanta el cerebro sin oxígeno. A los seis minutos se empieza a ver daño cerebral y a los diez minutos hay muerte cerebral. Por eso es indispensable que en todos los lugares donde hay una alberca, es indispensable que las personas estén capacitadas en RCP a tener un botiquín funcional y dentro de ellos las perillas de succión. Y todos los que tenemos niños. Claro, porque esas perillas normalmente los papás las ubican para sacarlas, pero no, te puede servir para un adulto, aprieto, introduzco, succiono. Pero si la persona no sabe utilizarla, la introduce y aprieta, vas a hacer que se ahogue o vas a impactar más las secreciones. ¿Y si no hay perilla? Si no hay perilla, lo pongo de lado. Lo pongo de lado, que la posición te ayude a sacarlo con un dedo, con la ropa del mismo bebé, si tuviera, o tu playera, vas a meterlo y vas a limpiar. Regresas al bebé, recuerda, lo importante es sacar el exceso de agua. El bebé tiene pulso, ¿cómo lo sé? Porque palpa el pulso en los bebés en la región brachial y en los niños en el cuello. Si tiene pulso, no ventila. ¿Qué requiere? Ventilación. Cada cuando lo ventilo, una vez cada tres segundos. ¿Hasta cuándo? Hasta que reaccione, hasta que llegue la ambulancia, hasta que alguien te releve, hasta que llegue un DEA o que detectes que el bebé ya no tiene pulso. Si el bebé o el niño ya no tienen pulso, tenemos que combinar la técnica de RCP. ¿Recuerdas cuántas compresiones estábamos? A ver, recuérdame. 30 compresiones con dos ventilaciones. Entonces, la técnica de RCP, Adriana lo haría con dos dedos, Fernanda lo haría, obviamente, con una mano o con dos manos para dar las compresiones. Oye, perdón, cuando no tenemos perilla y lo ponemos de lado, ¿cómo es que le sacamos el agua? No, lo que pasa es que la ventaja de un bebé, a diferencia de un niño mayor, es que tú lo agarras y lo pones boca abajo. Y eso le puedes pegar para que salgan las secreciones. Ya salieron las secreciones, regresas al bebé. Te pegas en la estandita. Ligeramente, pero no es necesario. La posición va a hacer que los líquidos salgan. Los golpes son más indicados cuando están atragantados. Aquí nada más la posición. Y no retrasas la ayuda de ventilación o RCP o la desfibrilación. Lo que pasa es que el agua va a estar nada más en la cavidad oral. El exceso de agua está en el estómago. No te preocupes por sacar el agua. El agua que me estoy refiriendo es la que pudiera tener en la boca. Lo pongo de lado para que salga. Felipe, de pronto decimos, no, es que está en una alberquita de estas de plástico. Ese es el principal error, la falta de prevención. Un niño te decía, la taza del baño, un niño que empieza a caminar y la taza del baño está levantada, el niño al embrocarse puede atorarse y puede provocar asfixia por inmersión. No necesita ser una alberca olímpica, puede ser una tina, puede ser una alberca que en este momento se utiliza por las vacaciones. Y eso puede ser un charco porque el niño se tropezó, cayó y cayó de frente. Ahí puede sufrir asfixia por inmersión. Muy bien, Felipe, muchas gracias, Grupo Salvando Vidas. Bueno, pues gracias siempre por tu conocimiento para todo el público de Vega de la Vía. No, gracias a ti. Vamos a estar en Morelia, viene el Congreso Internacional de Turismo Seguro, en donde vamos a hablar de turismo cardioseguro, en donde es importante los DEAS y RCP. Muy bien, pues muchas gracias, Samet. Gracias, hay que estar muy al pendiente cuando nuestros hijos estén en el agua, de verdad que hay muchos niños que se ahogan y la alberca está llena y nadie se dio cuenta, así que en estas vacaciones, por favor, saldo blanco, hay que tener mucha precaución, gracias. No más ahogamientos. Exacto, no más ahogamientos, continuamos con más, esto es Venga la Alegría. Estamos de regreso a la zona de espectáculos, ya es jueves y dan más ganas de bailar, reconócelo. Ya ando malito, Panchito, ahorita me asusté que le hice así muy fuerte. Acuérdate, Ricardo, es jueves y el cuerpo lo sabe, lo sabe. Efectivamente, y bueno, en un momento le tendremos detalles del estado de salud de nuestra amada, Ketita Labad, que sabemos está en terapia intermedia en este momento. Hablamos con su hija y nos va a dar detalles más adelante, pero antes de eso, escuchemos esta historia de Poncho de Nigris, que se viene manejando desde hace un par de semanas, al respecto de que él y su esposa han congelado embriones para vender su ADN. Que hay que, bueno, vamos a escucharlos. Poncho de Nigris está recibiendo ofertas económicas de matrimonios para adquirir uno de los embriones que tiene congelados junto a su mujer. La gente del sur, por Mérida, la Riviera Maya, por allá, me han pedido mucho, pero lo estamos analizando bien porque tiene que ser un matrimonio bien sólido y que no puedan tener hijos. Pero no lo estoy pensando en este momento, yo lo estoy pensando a futuro. Sí, es que quiero mejorar la especie de la raza humana. El planeta necesita eso. No lo estoy haciendo ahorita, lo estoy haciendo a futuro. El dinero no es para mí, el dinero es para las personas necesitadas. Están en 2.5 millones de dólares, ya están congelados, son dos mujeres. Son dos mujercitas, entonces, pues para quien guste, ahí están. ¿Pero acaso en un futuro el influencer estará interesado en conocer a esas niñas? No, no me gustaría conocerlas, no me gustaría conocerlas. No, porque no son míos. O sea, yo nada más estoy dejando la genética aquí. Sí, o sea, quiero esparcir mi semilla. Muy a su estilo, el regio montano que participa en Masterchef Celebrity 2023, así le responde a quienes lo han criticado por vender embriones. Y los que te criticaron por esta noticia, Poncho, ¿qué les dices? Tú que eres muy pronta. Son los feos, son los feos los que me critican. Los guapos están agradecidos. Claro, para mejorar la raza, como dicen. Claro, no hay de otra, papá. Ahí cuando quieran, ¿eh? 180 millones el chisguete. Con imágenes de Rodolfo Ortiz, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Yo estaría casi seguro que mi querido amigo Poncho está cotorreando. Sí, bromeando. Está jugando, sí, sí. Siempre ha dicho que hay que mejorar la raza, hay que perfil italiano y todo, y por eso dice, cuando me critican solo son los feos. Pero a ver, una cosa, está jugando. ¿Sí existen esos embriones congelados? Sí. No te sé decir. Sí pueden, sí pueden. No, o sea, sí existen, o sea, se puede hacer. Biológicamente sí. No, 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 no. Pero los de él con su hermana no. Adamari y Luis Fonsi tenían embriones congelados. Sí, sí, pero los de él con su señora no lo sé. Eso ya lo sé, hablo de los de él. ¿Quién sabe, verdad? No lo sé. Al escucharlo me parece que es broma también. Millón de dólares cada uno, millón de dólares. Yo creo que es juego. Pues bueno, tenemos la nota, la información de doña Queta Labat, que, pues como bien lo decía mi querida Flor, sufrió de una trombosis y está en terapia intermedia. ¿Cómo va su salud? Aquí la información. Nuestra querida Queta Labat, actriz de la época de oro del cine mexicano, fue hospitalizada de emergencia por una trombosis en su pierna. Así lo explica su hija Teresa Carrillo Labat. Entró al hospital con un trombo en la pierna y fue intervenida, me quitaron el trombo, estamos todavía, este, está todavía hospitalizada, va mucho mejor, ha sido muy exitoso, pero todavía no, todavía falta. Entonces es una recuperación lenta. El trombo es un, como un tapón que se hace en la vena de la pierna y ya se los quitaron y están ahorita ya con medicamento terminando de quitar toda la obstrucción. Con más de 160 películas en su carrera, doña Queta Labat está siendo bien atendida en el hospital. Sin embargo, la actriz sí está preocupada. Pues está preocupada porque está acostumbrada a ser tan sana que se siente muy mal de estar enferma, pero tiene muy buen ánimo y su lucidez perfecta y todo. Aún no se sabe cuándo los doctores le den de alta. Según su hija, podría ser pronto. No, todavía no tenemos cierto cuándo salga. Va a ser pronto porque no la quieren dejar mucho tiempo en el hospital. Y pues es señal también de que va a la mejoría, pero todavía no, no, este, no tenemos una fecha. Con información de Carlos Enrique Chávez, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Se oye tranquila su hija y eso me da tranquilidad también a mí, ¿no? Sí, es correcto. Queta Labat es una mujer que tiene toda la vida. Ella trabajó, bien lo dijo en la nota, en la época del cine nacional. Queta es un referente del teatro, el cine, la televisión. Pero además hay una cosa, es una mujer que tiene una actitud positiva ante la vida. Positiva ante la vida. Queta nunca se enferma. Creo que es la primera vez que tiene algo grave. Esta mujer hasta hace dos minutos se iba a Europa, teje mucho, espaciadora. Camina, trabaja, va al teatro, va a la tele, todo. Es muy amiga de mi madre, por eso se los digo. Y las sobremesas con Queta Labat es una delicia porque conoció desde el Indio Fernández, Clark Gable, Luis Buñuel, Gabriel Figueroa, Pedro Impante, Sara García. Es una joya de actriz además. Pero está bien. Afortunadamente parece que el pronóstico es bueno, Horacio. Permítanme mostrarles esta imagen porque está en este momento la información y el trascendido de una camioneta en Tepepan en donde acudieron servicios de emergencia los bomberos para apoyar justamente a Alfredo Adán. ¿Qué le pasó? Él vive en esa zona, estaba haciendo ejercicio, no estaba él adentro de la camioneta, estaba a 200 metros, fue un derrame de combustible y prendió la camioneta. ¿No se le incendió algún enemigo? No lo sabemos. Información en desarrollo. No, y esa información de Alfredo Adán, que acabamos de hablar con él, él no estaba al interior, pero sí se prendió la camioneta porque se estaba saliendo el combustible. ¿Sabes qué? Habría que preguntarle a don Joaquín Muñoz quién fue el responsable de eso. Él no creo que sepa porque su fuente es Juan Gabriel. Alfredo Adán es otro departamento. Hasta aquí la zona de espectáculos. 11 con 12 minutos y tenemos un montón de venga la alegría todavía para ustedes. Gracias. 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 Gracias.